De acá en adelante, profundizar el tema de los juicios, porque quedan más de 40 juicios en espera. Fundamentalmente una de las causas es la del Monseñor Ponce de León, diríamos. La intención es conformar otra megacausa donde se unifique en el conjunto de esas causas que te hacía mención, esas 30 y pico, 40 causas, y la de Ponce de León, asesinado, diríamos, por las bandas terroristas, estas mismas bandas terroristas. Yo siempre he tenido confianza, diríamos, como pueblo, en la cuestión de que nosotros, a lo mejor, hay momentos asiagos, mesetas en la lucha, lo que significó las leyes de puntos finales y obediencia de vida y los indultos, significaron un golpe muy importante para asentar la impunidad. Pero, evidentemente, el conjunto de los movimientos de derechos humanos, movimientos sociales, el campo nacional y popular, digamos, con esa persistencia, logró, diríamos, no bajar las banderas. Y un caso inédito después de la desgregación de la Argentina en el 2001, y la llegada de Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, y trazando una política de Estado en lo que significaba no más impunidad en la Argentina, todas estas causas se comenzaron a elevar a juicio, se derogaron las leyes de vivencia de vida, se dio la cuestión de la caída de las impunidades, y la particularidad que sí tiene que este la sorpresa es que un tribunal oral federal de Rosario, digamos, venga a la zona de los hechos. Esa es la particularidad que tiene este juicio, porque durante un año y pico, el tribunal se asentó en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente haciendo cabeza en San Nicolás, San Pedro, San Pedro, Varadero y Pergamino, en estos lugares, en los consejos de Iberante, y en San Nicolás y en el ITEC, y se fueron tomando testimonio a más de 200 y pico de testigos y 74 víctimas. Eso es la particularidad que tiene, y junto con eso, la cuestión que en los juicios se logró la asistencia de muchos grupos, sectores juveniles, sobre todo se les permite la cuestión de chicos de 16 años, debemos participar de las audiencias. Esa es la particularidad. Y la otra es que la sentencia se dicte en el lugar donde fueron los hechos, es un hecho inédito que nunca lo habíamos pensado en realidad, fue una cuestión de que la misma lucha permitió lograr este estamento. Yo fui detenido anterior al golpe de Estado, en una redada que se hace en toda la zona, por el área 132, fuimos detenidos muchos compañeros, amigos y demás, del campo popular, diríamos que pertenecíamos a distintos estamentos, sectores artísticos, sectores de la cultura, sectores religiosos, funcionarios, miembros de organizaciones políticas y sociales, fuimos detenidos. Eso era fundamentalmente para generar el terror en la ciudad, y como éramos gente conocida, en la ciudad, la gente empezó a correr la bola, diríamos, lo llevaron a fulano, lo llevaron a fulano, diríamos, eso era fundamentalmente para paralizar la resistencia que se podía implicar a lo que se venía el 24 de marzo.